Teatro del Absurdo Segunda temporada Un espacio sin tiempo, sin límites Un lugar para reflexionar, explorar, jugar, aprender, vivir, transmitir, no mover, transmitir, hacer reír, provocar, enojar, gritar Susurrar Contar historias Pensar Soy Gustavo Maher Cero Forma 100% Contenido Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Teatro del Absurdo, segunda temporada Esta vez estoy yo solo, pero cuento por primera vez con un corresponsal Tengo a alguien que me está, sí Que está haciéndome una especie de móvil en este momento desde la provincia de Entre Ríos Gustavo Ciardulo, ¿cómo estás Gustavo? Muy bien, ¿qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, te agradezco primeramente que estés dedicando tiempo de tus vacaciones a esta gilada Así que, bueno, me estabas comentando Gracias a vos Y me estabas comentando que estuviste aprovechando tus vacaciones para también profundizar en tus investigaciones ¿Puede ser eso? Sí, como siempre vos sabés que me gusta mucho la historia Y más que nada la historia de nuestro país y la Argentina Y por estas vacaciones terminé en la provincia de Entre Ríos Que me parece una provincia muy importante Y me parece una provincia llena, llena de historia Relacionada con lo político Y con muchos temas en general Porque pensá que yo a medida que voy viajando y recorriendo lugares Me voy dando cuenta de que me encuentro con gente Que está plasmada en casi todas las calles de Buenos Aires Ah, por supuesto Que estuvieron o pasaron por Entre Ríos Y entonces, bueno, eso me lleva a investigar e indagar y conocer cosas Que creo que están muy bien guardadas, cuidadas En Entre Ríos Y por alguna razón, que es lo que más me llama la atención No se transmiten Y tampoco se educa a nuestro pueblo A nuestros niños pequeños, por decirlo de alguna manera Claro, claro, claro En esta rica historia argentina Lógico Y nada, el viaje y las vacaciones comenzaron Digamos por Gualeguaychú Y de ahí fui a Concepción del Uruguay Concepción del Uruguay en su momento fue la capital De la provincia de Buenos Aires, por decirlo de alguna manera Claro, claro Concepción del Uruguay en un momento fue considerada la capital de la República Argentina Claro Es más, Concepción del Uruguay era denominada República de la Concepción del Uruguay Claro Todo esto por culpa de Urquiza, ¿no? Obviamente O culpa O era un tipo que pesaba mucho en su momento, ¿no? Por allá por el 1800 Claro, claro Y nada, uno cuando llega a Concepción del Uruguay Lo más lindo es recorrer el Palacio San José Sí, por supuesto De justo José de Urquiza Sí Tiene todo un estilo Es muy interesante porque el Palacio Cuentan los días que se construyó De una forma muy particular O sea, se comenzó a construir de adelante hacia atrás ¿Cómo es eso? Se empezaron por los jardines Que son una mezcla de jardín estilo francés Después se hizo lo que sería la casa principal Lo que hoy se llama el Patio de Honor Y después se hizo el Patio del Parral Y por último se hizo la iglesia Que tiene el Palacio Cuando uno empieza a recorrerlo Lo empieza a recorrer de atrás hacia adelante O sea, comienza a recorrerlo por la iglesia Después por el Patio del Parral Después se encuentra con el Patio de Honor Y las habitaciones Lo que pertenecía a la familia Urquiza Porque Urquiza tuvo con la esposa Legal 11 hijos Ah, la mierda Sí, me acordaba de eso Sí, sí 12 hijos Naturales Distintas mujeres De la provincia de Entre Ríos 12 hijos naturales que se sepa Y una de las cosas más llamativas es Que para la época Justo José Urquiza Tuvo la particularidad De que reconoció a los 23 hijos como propios Está muy bien O sea, los 23 heredaron parte de su fortuna Bien En la actualidad sigue habiendo miembros pertenecientes a la familia Urquiza Pero bueno, digamos, no están viviendo o pertenecen a lo que queda de la provincia de Entre Ríos Pero digamos, de acá se las picaron Claro, claro Y conociéndote a vos por tu curiosidad nata Y tu capacidad por meterte por ciertos recovecos históricos Y observar un poquito más allá de lo que diga un libro de historia O lo que diga un guía turístico en este caso ¿Encontraste algo dentro del Palacio San José Que no te estén diciendo tan explícitamente? O sea, digamos, simbologías extrañas O alguna cuestión que tenga que ver con los temas que siempre tengamos acá? En realidad, mira, en el Palacio San José Uno encuentra muchos indicios Y muchas cosas relacionadas siempre con lo mismo, ¿no? Con los mazones Lógico Cosas que hemos hablado en el programa Sí, sí Lo que pasa es que hoy en día, como ya muchos saben Urquiza fue un mazón Claro Reconocido abiertamente Y lo que pasa es que en el Palacio encontré algunas páginas Y algunas historias contadas por algunas personas Que tienen que ver con gente que se vinculó con Urquiza Y que llegó a la provincia de Entre Ríos Desde distintos lugares de Europa Que también casualmente fueron mazones Uno de ellos es Amado Bonplan O así se lo conoce en la provincia de Entre Ríos Sí, sí Lo curioso de Amado Bonplan Es que le vemos hoy el legado de la yerba mate Sí, me comentaste Bonplan fue contratado Bonplan, a medida que vaya pasando la conversación Le vas a dar cuenta cómo la vuelve ilvanando Y cómo va a estar Está muy bien Porque es muy interesante Hay una sucesión de hechos Que tienen que ver, por ejemplo Empezando con Bonplan Con el legado de la yerba mate ¿No? Bonplan fue un tipo que se convirtió en médico En Francia Y vino desde Francia A recorrer a América Latina ¿No? Empezó por Cuba Fue bajando Pasó por Bolivia Y llegó a Brasil Y llegó a Buenos Aires En Buenos Aires No interesaba lo que era Buenos Aires en aquel momento Se vino para la provincia de Entre Ríos Y lo conoció a justo José Urquiza Y justo José Urquiza le encargó que manteniera los jardines Y era un tipo muy curioso Y le gustaba investigar acerca de las aves, las semillas, las plantas Ajá Y se encontró con que había todo un monopolio ejercido por Paraguay en aquel entonces Que manejaba la yerba mate Bien Y en Argentina habían rajado a los jesuitas Como bien sabemos Los jesuitas son rajados por la iglesia Y los gobiernos de aquel entonces De nuestro país Y Bonplan descubre que los jesuitas tenían Una forma muy particular para hacer germinar La semilla de la planta de la yerba mate Que era pasarla por el tracto digestivo de las aves Ah, mira vos Él lo que no sabía en ese momento era cuáles aves eran las que utilizaban los jesuitas Como el proceso de cría del copiluac, del café ese exótico Claro, exactamente, es muy parecido Lo que pasa que lo curioso es que Bonplan llevó a armar una maquinaria, un instrumento Del intestino de las aves en forma artificial Para hacer pasar la semilla por el tracto digestivo artificial Y que después pudiera germinar y se pudiera convertir esto en una planta Esto él, imaginate que lo comienza en Entre Ríos Después lo lleva a Corrientes Y después lo lleva a Formosa A Misiones, perdón Claro Y, digamos, irradia todo lo que es la parte de la Mesopotamia Con su legado de la yerba mate Y este descubrimiento que él hace Que hoy nosotros podemos disfrutar gracias a él Que no es contado, digamos, en ningún lado No, 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 totalmente Lo interesante de esta historia, además de la yerba mate Era que su compañero de viaje era Alexander von Humboldt Ajá, sí Y Alexander von Humboldt fue un mazón muy importante dentro de la logia Claro Y es muy curioso, ¿no? Enlazar esto de Isa, mazón Humboldt, también mazón Claro Y Bonplan, también mazón Sí Cuando uno sale del Palacio San José Y recorre la capital, digamos O sea, la ciudad de Concepción del Uruguay Hay muchas cosas relacionadas con los mazones Porque uno encuentra muchos mensajes puestos en las paredes Como uno de esos es en la biblioteca Que la biblioteca tiene dos entradas Y de un lado, del lado derecho Aparece la palabra FIAT Y del otro lado izquierdo, mirándola de frente Aparece la palabra LUX Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo Y pegado a la biblioteca está la iglesia Que hoy en día es considerada una basílica No recuerdo bien el nombre de la basílica Pero ya, 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 ya te lo voy a decir Está muy bien Ahora recuerdo el nombre Se llama Inmaculada Concepción Bien Es una basícuta Que fue, digamos, inaugurada Y la inauguró la presidencia de Honganía Ajá Honganía en 1960 y pico Viajó a Concepción del Uruguay E inauguró el mausoleo Donde hoy se pueden visitar los retos de Urquiza Bien Donde, curiosamente, estuvieron enterrados Los restos de Urquiza Durante 80 años en secreto Y nadie lo supo desde su muerte A él lo mata Ricto López Jordán En su casa Sí Por el 11 de abril de 1870 A Urquiza La familia de Urquiza Hace el velatorio Y después Se roban el cuerpo Para encerrarlo dentro de la iglesia En unas En unos túneles Perdóname Y entonces Perdóname ¿Quién robó el cuerpo de Urquiza? ¿Se sabe? ¿Quién robó? La misma familia Ah, la misma familia hizo desaparecer el cuerpo La misma familia de Urquiza hace un funeral Que dura tres días en la casa de una de sus hijas Y después de tres días hacen el entierro en el cementerio de San José Ajá Pero una vez hecho el entierro de Urquiza Esa misma noche Nos cuentan las leyendas de Entre Ríos Que se roban el cuerpo Y el cuerpo desaparece Porque hay algo muy curioso Se dice que por aquellos tiempos En la provincia de Entre Ríos Había una tradición Que es bastante conocida Digamos hoy en la actualidad Por nosotros A través de Juan Perón O de Eva Duarte Sí De que Siempre el adversario Se ensañaba con el cuerpo Del enemigo Sí Y lo que hacía era decapitarlo Le cortaban la cabeza Al cortarle la cabeza La cabeza pasaba a formar parte de un trofeo de guerra Claro, claro La cabeza solía colgarse en algún lugar público Para que la gente la viera Y el cuerpo era maltratado Esto es una tradición que Digamos, viene de la cultura Digamos, viene de Europa, ¿no? Lo hacían los romanos Y después un precursor fue un papa muy famoso Eduardo Que se dedicó a Bastardear Y a Mutilar El cuerpo de otro papa En Roma Sí, denigrarlo Profanarlo Sí, sí, sí Denigrarlo Profanarlo Bueno, y acá Porque tenían mucho temor De que le cortaran la cabeza a Urquiza Y después hicieran con el cuerpo Cualquier tipo de cosa La familia lo Lo hizo de esconderlo Perfecto Y de esa manera O sea, pudo aguantar Durante 80 años Escondido en la Basílica Sin que nadie lo supiera Hasta que por casualidad Bueno, descubrieron El ataúd y la tumba Y después A través de muchos trabajos De científicos y de médicos Lograron reconocer Que efectivamente Ese era el cuerpo De justo José de Urquiza El cuerpo de Urquiza Es descubierto en 1951 Por unos trabajos de excavación Que se hacían en la Basílica Claro Y cuando encuentran el ataúd Nadie sabe A quién pertenecía El ataúd Que era tan Ornamentoso Claro Y cuando lo abren Se encuentran Que dentro del ataúd Estaba el cuerpo De Urquiza Intacto Claro A los pocos minutos El cuerpo se desintegra Por contacto con el oxígeno Claro, claro, claro Y hoy en día Uno puede visitar la Basílica Y en la Basílica Se encuentra Con un mausoleo Que contiene Esos restos Los restos De Urquiza Lo curioso Es que El mausoleo Está lleno de símbolos Y objetos Relacionados Con los mazones Claro Y Uno de los personajes Que es muy famoso En Concepción del Uruguay Es un médico Que se llama Que se llamó Perdón Delio Paniza El doctor Delio Paniza Que vivió en una casa Que está muy cerquita De la Basílica Y Es una casa del 1700 Ajá No hay mucha información La casa hoy en día Es un museo En ese museo Vivió Ramírez Ramírez fue uno de los Pancho Ramírez Pancho Ramírez fue uno de los Caudillos que tuvo La provincia Que la manejó Y estuvo al mando de él Casi Podría decir La provincia Como Las 20 provincias restantes Al mando de él Fuera de Buenos Aires Siempre identificando Las fuerzas federales Entiendo Las fuerzas unitarias Por el otro Las unitarias siempre Con rosas Claro En Buenos Aires O la provincia de Buenos Aires Y el resto Con el interior del país Claro Y entonces En la casa Es muy curioso Ahí Como museo Hay Muchas estanterías Y hay una vitrina Muy particular Que tiene Toda una colección Muy importante Que es de Banderines Y de Ornamentos De la escuadra Y el compás Claro Que aparentemente No se sabe Porque Delio Panissa Fallece En 1960 Ajá En esa casa En una casa Muy antigua Y él Lo que hizo Fue dejar Todo un legado De Medallas Monedas Y muchas cosas Relacionadas A los mazones Pero no se saben De dónde provienen Yo estoy casi seguro Y estoy detrás De eso Y estoy investigando Que esas bandas Mazónicas Que te voy a mandar Algunas fotografías Para que las puedas publicar Que pertenecen Al grado 33 Ajá Imagino Y estoy casi seguro De que pertenecieron A Urquiza Claro Lo que pasa Que como él Fallece Y no deja Nada escrito Solo deja Muy poquitas Cosas escritas Digamos La historia Se pierde Porque él Delio Panissa Fue solo Un médico También fue Abogado Pero no figura En los registros Mazónicos Ajá Así que Evidentemente Se dedicó A A coleccionar Cosas Por alguna razón Sí Y Y esa Información Proviene de historias De la gente Del boca en boca Claro Del lugar Porque A Delio Panissa Se lo conocen Entre Ríos Como un escritor Como un poeta Básicamente Ajá O como un periodista Nos decían Que fuéramos A Buenos Aires Por ejemplo Y buscáramos Algún libro De Delio Panissa Que acá en Entre Ríos Está lleno De sus poemas Y que en Buenos Aires No íbamos a encontrar Absolutamente nada Porque digamos No es conocido Y tampoco se transmite El legado Que él dejó Porque Es muy curioso La casa de Delio Panissa No solo encierra Secretos mazónicos Sino que Por ejemplo En una de sus habitaciones En una visita Que viene A la provincia De Entre Ríos Y se hospeda En la casa De Delio Panissa Se hospeda Valcarce Ajá Y un 12 de diciembre Hospedado Él aquí En esta casa Fallece Y se le hace El velatorio En una de esas piezas Bien Imagínate que La calle Valcarce Es la calle Que cruza La casa De Gobierno Mira vos Y Es como un dato curioso Valcarce El apellido Valcarce Con el nombre De la casa Valcarce Y empezamos A unir nombres Y apellidos Urquiza Bonplan Humboldt Ramírez Bueno este Pancho Ramírez Que él vivió En esta casa De muy chico En esta casa Estuvo Belgrano Por ejemplo A muy pocas cuadras De la casa de gobierno En Buenos Aires Están los restos De Belgrano Enterrado En la parroquia De Santo Domingo Toda gente Que perteneció A la masonería Claro Y eso Y eso me llevó A una historia Que es muy Muy judiosa Que tiene que ver Con que Una noche Llegado ya Al 1900 Mucho tiempo después Sí Pero que comenzó En la provincia De Entre Ríos La fecha exacta Fue un 29 de agosto De 1822 Bien Empezó Lo que se llamó Y denominó La noche del golpe A la escuadra Y al compás Ah Mira vos Que uno pensaría Bueno Atacaron los colegios Por decirlo de alguna manera Por ejemplo A los estudiantes No, 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 no Está clarísimo ¿Y quién comandaba Esa fuerza? Bueno Esa fuerza Fue comandada Por un gobernador Que se llamaba Luciano Manuel Mancilla Sí Donde Él Comienza Como decía En 1822 En Entre Ríos Comienza esta batalla De empezar a destruir Todo lo que esté ligado Con la escuadra Y el compás Ajá Y En las principales ciudades ¿No? Casualmente en Paraná La capital de Entre Ríos En Concepción del Uruguay Que es donde estuvo Urquiza Y donde Urquiza Formó la República Argentina Por así decirlo Claro, claro En Concordia Que es donde estuvieron sus hijos Los hijos de Urquiza En una localidad Que se llama Diamante Ahí empezó La persecuta A través de Informaciones O personas relacionadas Con el ambiente político Fuerte En aquel entonces Relacionada con los mazones Y la destrucción De todo lo que tuviera que ver Con los mazones Claro Lo más curioso De todo esto Es que Escuchá la fecha 1822 Sí Bueno Esto llega hasta 1944 Apá Donde se considera Que en 1944 Se armó La noche más Oscura Y silenciosa Porque Ocurrió lo siguiente Muchos camiones Salieron a la calle Era una noche fría Por lo que nos contaba Me contaba un señor ¿No? Ajá Que era una noche Muy fría Y de los camiones Bajaron Una Centena De militares Que empezaron Que empezaron a Golpir Puertas De casas De personas Que estaban Relacionadas Con la mazonería Y empezaron a revolver Y a buscar papeles Y cosas Que tuvieran que ver Solo con la escuadra Y el compás Pero esa Información ¿Esa información No era secreta En ese momento? ¿Quiénes eran mazones? La información Era secreta Se manejaban A los altos mandos Y Se le encargó Todo este procedimiento Que lo consideran Hasta demencial A un Señor Que se llama Carlos María Zavala Ajá Que era un teniente Coronel Casualmente Que Pertenecía Y estaba A cargo De todo esto El gobierno Delmiro Perdón Delmiro Sí Farrell O sea De Farrell Bajo la presidencia De Farrell En 1944 Él le encomendó A María A Carlos María Zavala Que destruyera Todo lo relacionado En la provincia De Entre Ríos Sí Con los mazones Bien Y que eso Se trasladara A todo el ámbito De la provincia De Buenos Aires Inclusive La capital federal Ajá ¿Alguna pregunta? ¿Te atacabas? No No Estoy tratando De hilar Todo lo que me contás Sí Porque El razonamiento Aparentemente De Farrell Era que Todo lo que estaba Relacionado Con la masonería En aquel entonces Tenía que ver Siempre con El comunismo Con la educación Y con la religión Pero la religión No Como La religión cristiana Sino como Como religión De adorar A un dios Sangriento Malvado Con influencias satánicas De alguna manera Exactamente Bien Sí, sí, sí Obvio Lo satánico Siempre relacionado Con la masonería Sí, sí, sí Desde cualquier punto de vista Y desde cualquier lugar Sí, sí Imagínate Vuelvo a repetirte la fecha Y si querés Contá los años 1822 A 1944 De persecuta mortal O sea Vos eras mazón O considerabas Que eras mazón Y te liquidaban O te mataban Y pasaron Muchos gobiernos ¿No? Tanto en Buenos Aires Como en el interior del país Principalmente En la provincia De Entre Ríos Lo que me llama la atención Es que en la provincia De Entre Ríos Gente que no tiene Nada que ver Guarda estas cosas En forma Muy secreta Claro, claro Y que hoy en día Empiezan a ser abiertas ¿No? Que uno las puede ver O puede preguntar Y con mucho recelo Y con mucha timidez Las cuentan La casa de La casa de Este Paniza ¿Está abierta Desde hace cuánto? La casa de Adelio Paniza Está abierta Desde 1970 Ah, bueno Aproximadamente Porque Es una casa Que pertenecía A este señor Hasta que el gobierno Digamos La expropia Se la queda Paga A unos cerreros Y Y la transforma Luego en un museo Después de muerto ¿No? Obviamente Claro, pero Digamos que Revelaron el secreto Pero Lo revelaron Hace 40 años El secreto No Porque la casa Empieza a estar en funcionamiento Casi con la democracia Cerca de 1980 1985 Ok Recién ahí Se puede empezar A visitar la casa Lo curioso De la casa También Que tiene Millones de cosas Relacionadas Con la masonería Y cosas ocultas Tiene que ver Por ejemplo Con la biblioteca La biblioteca Tiene aproximadamente Unos 1400 libros Wow De los cuales Solo hoy Se pueden consultar Unos 100 Que están A la pista Y el resto Están secretamente Guardados Y en esa casa Curiosamente No solo vivió Pancho Ramírez Sino que murió Perdón Vivió El Que fue El Instigador O el creador Del asesinato Y de la muerte De Urquiza Que fue López Jordán López Jordán No solo vivió En esa casa Sino que fue El que Armó Todo el plan Para Asesinar La Urquiza Entonces Empezá A urbanar Las cosas Que te voy Sí, sí, sí Es tremendo Y contando El Palacio San José Urquiza Las personalidades Que los visitan El lector Que nos dejan El legado Que podemos ver Y El que no Podemos ver O sea Las personas Relacionadas Con él Que O bien Vivieron En este lugar En esta casa Que hoy Es museo Que se llama El Museo Paniza Las cosas Que están Dentro De sus vitrinas Que El armamento Que hay ahí Es increíble Yo no puedo Describirte Nunca vi Una colección De pistolas Rifles También Conservadas Y guardadas Del 1800 Del 1700 Claro Por ejemplo Hay una colección Basta De bastones Que La colección De bastones Es muy curiosa Porque uno dice Bueno Un bastón No, no, no No Hay una persona Que lo necesite Para caminar No, no, no Era un Hay rifles Que son bastones Que se cargan Con una sola bala Hay bastones Que son espadas Hay bastones Que son cuchillos Qué flash Hay bastones Que tienen El símbolo 33 O sea Que pertenecieron A Alguien vinculado Con la masonería Lógico Y que fue Grado 33 Que fue Gran maestre Claro Que estuvo En la provincia De Entre Ríos Yo diría Y me juego Porque fue justo José Urquiza Claro Pero también Me puedo juzgar Por otro Porque En esta casa Como te decía No solo Falleció Valcarce Sino que Estuvo Valcarce Valcarce Es conocido Y está en la lista De los masones Y todos estos objetos Que vos encontrás ahí Y que vos sospechas Que pertenecen a Urquiza Están Porque Fueron robados O porque O por la ligazón Que hay entre estos dos personajes No, es muy curioso Acá Vuelvo a lo que Te estaba diciendo Hace un ratito O sea Cuando Farrell En 1944 Hace Esta 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 culminación De De Matar O Sacar a la luz A todos los Los masones Esta guerra Contra la escuela Y el combate Cargada A través del Coronel Zavala Sí En esa noche Entran A Lo que se consideraba El templo masonico Y Todo lo que estaba Dentro del templo Masonico Es arrojado A la calle Quemado Roto Destruido Lo arrojan A la calle Los militares Lo arrojan A la calle Y lo dejan En la calle Para exponerlos Y entonces No 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 Los tiran A la calle Como si fuera Basura Ah bueno Bueno Pero Pero también es para exponerlos al público Porque hasta ese momento eran secretos ¿No? Sí No te había entendido Pero Supongamos que sí Que es para exponerlos Claro Y humillarlos La gente que transita al día siguiente Se encuentra con todo eso en la calle Y se lo lleva y lo guarda Claro Y después cuentan Que es devuelto Y de esta forma Podríamos decir Que llega A este lugar A este Delio Paniza Claro Que lo guarda O lo conserva En forma muy secreta Hasta los años 80 Hasta 1980 Para después Que se pueda exponer Y ver En esta casa Claro ¿Se entiende? Sí Digamos que Lo primero que me viene a la cabeza Es Si querés esconder algo O si querés que algo no trascienda Tenés que ponerlo Donde todo el mundo lo vea Entonces Vos al ir De viaje Para Entre Ríos Ves cosas extrañas Ves objetos extraños Fuera de contexto Cosas que suscitan otras preguntas Y en el fondo De estas cosas no te enterás Si no preguntas Sí La mayoría de la gente Digamos Viene de vacaciones O a descansar Y lo que no investiga Estas cosas Tal vez recorrer Un museo O una casa Digamos Imaginate que Yo estuve solo En la casa No había Absolutamente nadie Había un señor Que me contaba Estas cosas O pudimos Conversar Y charlar Durante un largo rato Y una de las cosas Que más me llamó La atención Es que él me dijo Que él consideraba A esa casa Como su propia casa Lógico Porque pasaba más tiempo ahí Que en su propia casa Lógico Lógico Y o sea Lo único que hacía Este buen hombre Era no parar De hablar un segundo Y de contarme cosas También Transmitía la necesidad De hablar O de comunicar Claro Y aparte Te trasluce La pasión que tiene el tipo Por esta fracción De la historia De que él es custodio De todo esto Sí Es custodio De muchas cosas Que hasta él me reconocía Que desconoce O no sabe Cómo llegaron Claro De lo famosa Dejó muy poco escrito Solo él sabía Lo que tenía Y a quién pertenecía O de dónde Lo había obtenido Lógico Y entonces Es como muy llamativo Cómo se entrecruzan Las historias Los nombres Claro Y las personas Que Era un gran arraigo En la provincia De Entre Ríos Que la provincia De Entre Ríos Llegó a comandar O a manejar Toda la República Argentina Fuera de Buenos Aires Sí Te voy a mandar Una foto Donde En la casa De Delio Panita Que le tomé A los billetes Que se utilizaban Cuando La provincia De Entre Ríos Era la República Argentina Por así decirlo Y tenía su propio dinero Ah, mirá La cara de Urquiza Y la provincia O sea Y Buenos Aires Por decirlo de alguna manera La provincia de Buenos Aires La capital federal O sea Tenía otro dinero Que fantástico Que es fantástico Porque También hay que reconocer Que la provincia De Buenos Aires O sea No perteneció A la República Argentina Hasta que Lograron Unificar ¿No? Claro, claro Urquiza fue uno De los principales Arquitectos De esta unificación De Buenos Aires Con el interior Del país Bien O sea Un mazón Se encargó De unificar Las provincias De nuestro país Con Buenos Aires Claro Porque Por ejemplo Lo curioso es Que Dos meses antes De que A Urquiza Lo maten Uno de los Presidentes Argentinos Uno de los presidentes Conocidos Por todos Y por la educación ¿No? Domingo Faustino Sarmiento Sí Viene a visitarlo A conocer El Palacio San José Porque Lo trataba A Urquiza De que era Un Caudillo Bárbaro Ajá Y de que En el único lugar De nuestro país Que había tecnología E innovación Para aquella época Era solo En Buenos Aires Y cuando Sarmiento Llega acá Se encuentra Que Urquiza En el Palacio San José Tenía agua corriente Tenía el primer sistema De agua corriente De nuestro país Mirá vos Qué bárbaro Y se lo instala Y se lo hace hacer O sea Y lo pone a funcionar Para mostrarle De que El interior Tenía más tecnología Y más innovación Sí De la propia Buenos Aires Qué bárbaro Y así sucesivamente Un montón De hechos Y cosas Que tienen que ver Y siempre están Llegadas a los mazones Claro Al conocimiento Al conocimiento A la sabiduría A la iluminación A la educación Sabés que también Me contaban que Entre Ríos Concepción del Uruguay Posee la primera escuela Laica De nuestro país Guau Mirá Es fundada Es fundada por Urquiza Bien El colegio San José Que está en concepción Del Uruguay Bien Y esa idea Es robada Por Sarmiento Para después llevarla A Buenos Aires Claro Y cuando uno empieza A escuchar estas cosas Se da cuenta De que es sabido Que los mazones Se manejan A través De una Ley Básica Que es Sabiduría Iluminación Y Por decirlo De alguna manera Arquitecto Del universo Claro Entonces cuando Uno empieza A aislar Estas cosas Dice Interesante ¿No? Una personalidad Tan fuerte En la provincia De Entre Ríos Con tanta historia Como Urquiza Que Funda Y arma El primer sistema De agua corriente Que funda La escuela Laica Claro Que contrata Curiosamente Muchos maestros Judíos Para trabajar En la escuela Ajá Y para enseñar Y después Todo esto Es llevado A Buenos Aires Ajá ¿No? En contraposición A que el interior Era Gente bárbara O sea Indios Por decirlo De alguna manera Y que todo Lo importante Y toda La tecnología Y el avance Solo estaba En Buenos Aires Claro Y en realidad Era al revés Lógico Lógico Sí Voy pensando Voy pensando Todas estas cosas No Está perfecto Y me llama Mucho la atención Y digamos Me impacta ¿No? O sea Me deja Con la cabeza Como Rota Por decirlo De alguna manera Sí Sí Más bien Más bien Es muy fuerte Todo Teatro del absurdo El absurdo de creer Y de pensar Que Buenos Aires Es el centro del mundo Como se cree También hoy en día Sí Totalmente Y es todo Y que todo Fue creado ahí Que todo Nació ahí Y que todo El centro del mundo Es Buenos Aires Y en realidad Se lo agradecemos Y se lo debemos A las provincias No solo eso Sino que El padre De la escuela Pública Y laica Y gratuita No es Sarmiento No Es justo José Urquiza Y como te decía Sarmiento Lo visita O sea Dos meses antes De que lo maten A Urquiza Ajá Y acá Cuentan Las leyendas De que no fue casualidad De que lo haya Visitar Por aquel entonces O sea Había como una alianza Entre Sarmiento Mitre Y Urquiza Ajá Urquiza había dejado Medio en pelotas A A Mitre Quitándole el apoyo Ajá Y Y Sarmiento Como que viene a buscar Un poco ese apoyo Y parece que Quiere dárselo No se lo da No se lo da Dicen las historias Eh Y después de eso Lo matan Eh Porque digamos La gente del interior Se sintió traicionada Por Urquiza Ajá En que Iba a regalar Eh Todo el interior Del país Por beneficio propio Para entregárselo A Buenos Aires Ajá Y parece que no fue Tan así Y ahí viven Como un montón De historias Que siguen De nuevo Relacionadas Con el grado 33 Con los grandes maestros Claro Con los mazones Con Mitre Con Sarmiento Con Belgrano Con Urquiza Digamos Con todo un círculo De poder Que gobernó Nuestro país Y que digamos Peleaban batallas Que hoy podríamos decir O yo podría decir Que son de iluminación Claro De sabiduría De arquitectura ¿No? De diseño De cómo iba a ser Hoy Nuestro país O nuestra forma de vida Claro Claro Siempre vinculado ¿No? A este grupo Que nació por allá Por 1700 1744 Y que La persecución Empezó por el Papa Clemente En Europa Y después Se continuó Indiscutidamente Por todos los rincones De América De esa América Que crecía Y que descubría Y que Progresaba ¿No? Y que Claro Y que de una u otra forma Avanzaba Claro Y cada vez Que había un avance O sea Siempre que había un avance Tiene que ver Con esta rama Amazónica Que tiene que ver Con los alemanes Que tiene que ver Con En nuestro país Mucho con el interior En este caso Porque bueno Hablando de entre ríos Con entre ríos Claro Es como muy llamativo Y es muy interesante Y lo más interesante De todo es que Siempre es muy Oculto Siempre está oculto No se difunde No se habla No se dice Yo creo que Muy pocas personas Conocen o saben De la casa De Helio Paniza No, no, no Yo no tenía idea De la historia rica De entre ríos Claro Y un dato de color Que me llama mucho La atención Por ejemplo Es que en Paraná Que es un lugar Que me gustaría Mucho visitar Hay una iglesia Que tiene un fragmento De la piedra De el Alcázar De Toledo Ajá Para que todos Estén al tanto Toledo es una ciudad española Es un bastión Español muy importante Muy cerca de Madrid A unos 80 kilómetros De distancia No, miento 60 kilómetros De distancia Que fue Siempre un bastión De 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 Fortaleza De los romanos De los musulmanes De los judíos Sí Allí conviven Muchas culturas Y Cuando El franquismo Por ejemplo Ingresó al poder En España Ingresa a través De la toma Del Alcázar De Toledo Ajá Y lo destruye Y Y Lo curioso Es que Los fragmentos De la destrucción Del Alcázar De Toledo Después por los fanáticos Viajan por el mundo Claro Y uno de esos Fragmentos Vino a parar A Entre Ríos Es muy curioso ¿No? Vino a parar A Entre Ríos Sí, sí, sí Inverosímil En una iglesia Que se llama San Miguel En Paraná A la cual La gente Dice que no le presta Atención Y Y lo loco es Eh De manos De un embajador Que Estaba Como embajador En España A través Del gobierno De Perón Ajá Domingo Perón Y Y Y me gustaría Verlo Son historias Que me van contando Y me van sorprendiendo Día a día Lógico Lógico Y que La verdad No puedo creerlo Porque un cacho De piedra Digamos Que haya viajado Tantos kilómetros Claro Y llega a la provincia Casualmente Entre Ríos Claro ¿Por qué no Buenos Aires? ¿Por qué Entre Ríos? Claro, claro ¿Y por qué el franquismo? ¿Por qué el peronismo? ¿No? Ese Perón Que Dijo Que no lo apoyó Y lo terminó Apoyando A Franco En una de las mayores Dictaduras De España Que haya llegado acá Como un trofeo de guerra Lógico Sí, sí, sí Es muy raro Y entonces Uno dice ¡Wow! Claro, claro, claro ¿Qué historias? ¿Cuántos secretos? ¿Cuántas cosas Que hay que ¿Cuántas cosas Que hay que preguntar Para enterarse Porque no están A la vista? Exactamente Tremendo Tremendo Me parece que Te he dejado Medio sorprendido Sí, sí No, no, no No puedo No puedo ilvanar Completamente La imagen Es Demasiada información Es que es mucha información Es una provincia Bastante grande Y muy rica En información Sí, sí En información Para seguir Como los secretos De los mazones A través de De esta provincia Digamos Maravillosa Y hasta Digamos Tan rica ¿No? En secretos Y animática Cosas que Como siempre digo Todo lo que tiene Un valor histórico A nadie ya le interesa Y es mejor Destruirlo Sí Por alguna razón Y así guardar Ese secreto Para siempre Y de esa manera Somos más manipulables Y no aprendemos De 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 las De lo que Tuvo que pasar Un país Para ser Lo que es El día de hoy Y no repetir Errores Sí Es algo increíble La verdad Que Hasta A veces Es como Frustrante Pensarlo Porque Podría estar horas Hablándote de nombres Que uno va descubriendo Sí, sí, sí O apoyidos Que uno capaz Que O nosotros Que vivimos Y estamos en la capital federal Cruzamos todo el tiempo Y no tenemos Mucha idea De quiénes son Ni quiénes fueron Ni qué hicieron Claro Ahora Lo que sí puedo decir Es que Fueron Mazones Y Tuvieron que ver Mucho con la provincia Con el interior Del país Específicamente Con Entre Ríos Claro No en esta investigación Y en este Digamos como Tras los pasos De los mazones En Argentina Claro Gustavo Te agradezco Muchísimo Que Que te hayas Dedicado a estudiar En tus vacaciones Que Hayas Accedido A A compartir esto Y Nos estamos viendo A la vuelta Entonces Vale Buenísimo Abus Como siempre Un placer Muchas gracias Un informante Desde el interior Del país Con Torrio Entre Ríos Transmitiendo Para Teatro del Absurdo Segunda temporada De Tan Ciorulo Muchas gracias Abus Un abrazo enorme Cuidate Y nos vamos a regreso Esto fue Teatro del Absurdo Segunda temporada Comunicate Teatrodelabsurdo.mail Arroba gmail.com Seguinos en Facebook Suscribite al canal En Youtube Y suscríbite al podcast En iVox Teatrodelabsurdo.ivox.com Soy Gustavo Maer Nos encontramos La próxima semana Teatrodelabsurdo.ivox.com Teatrodelabsurdo.ivox.com